Fana, un placer Encantado de conocerte y tenerte aquí Gracias por aceptar esta invitación al UROCK UROCK YATU UROCK YATU Venimos simplemente poniéndole una cámara a los protagonistas del rock, de nuestro rock Y la gente te estaba pidiendo ya tú No tanto la seguridad ni la hermandad sino el ya tú como persona Y eso es súper interesante y bueno esto también es para invitarte y compartir un rato Que esa historia quede no bajo la excusa de una gira de medios o de un nuevo disco Sino como la persona como tal que nos echa un poco el cuento Wow que interesante eso vale, eso es muy personal, muy importante Ya tú de dónde eres, de dónde naciste Yo nací en Churuguara, en el estado Falcón, en la sierra de Falcón La serranía O sea que uno se va de aquí hacia Falcón Pasa por Chiquiribiche, pasa por Mirimide, Kumarebo Y entonces llega a La Vela Y La Vela ya está en Coro prácticamente Y al llegar a Coro buscando la vía como si fuera hacia Zulia, Semaracaibo Hay una salida mano izquierda que es la entrada hacia la sierra Por ahí entra a un sector también donde hay unos ríos muy bonitos Y empieza a unirse la vegetación serófila y montañosa más adelante Cuando ya pasa, cuando ya llega por lo menos Creo que hay un pueblo que se llama Pueblo Nuevo que es bellísimo Que es como una parte de África Sí, porque tú sabes que la gente que venía de África En los tiempos de las colonizaciones venezolanas Ellos llegaron por Aruba, Curazao Y algunos se fugaron y llegaron a territorio venezolano a Coro Y entonces ahí algunos se vinieron por toda la costa Y se fueron instalando en la zona de Tucaca En la zona de esa zona por ahí Y otros agarraron hacia la sierra El primer barrio que se hizo en Coro Se llama La Guinea Porque la gente que venía, venía de Nueva Guinea De Nueva Guinea Entonces está eso ahí, esa influencia Y bueno, yo tengo esa mezcla Mi papá más o menos venía de esa raza Y también de la raza ¿Cómo eras conformado? ¿De qué tipo de familia vienes conformada? ¿Tú ves que tu familia? Yo vengo... Mi papá viene de los Ferguson Viene de Irlanda Entraron así por la... Porque estaban en Holanda Toda esa parte O sea, de esta isla Que le decían irla holandesa Entonces, Aruba, Curazao Toda esa isla venía esta gente Y llegaron aquí a Coro Entonces, esta familia Ferguson Se mezcló con Lofonseca Y mi abuela Que era López Que era, ¿cómo se llama? Afrodescendiente Total Tremenda mezcla Era la sirvienta de los Ferguson Y entonces Mi abuelo Bueno, este Un servicio que le hizo mi abuela Ya como que tuvieron algo ahí Y nació mi papá Entonces, este De ahí vengo yo De los Ferguson Y los López ¿Y a qué edad Llegas a Caracas Y cómo llegas a Caracas? Yo, este Estuve viviendo en Churuguara Hasta la edad de Como de 14, 15 años Estudié el primero, segundo, tercer año ya Y después me vine a estudiar en el diversificado de coro En el, ¿cómo se llama? En el liceo diversificado de coro Yo estudié cuarto y quinto año Y ya estaba tocando guitarra Porque ya en Churuguara Habíamos empezado a tocar guitarra Tuvimos el primer grupo Se llamaba El Cuarto Mundo Que era una flauta Dos guitarras acústicas Y una conga ¿Y era rock? Sí, era una mezcla de música hippie Con, se llama Con, este Influencias de Incluso hasta del blues Y del rock Y hacíamos Todo eso en Churuguara Sí Y hacíamos, este ¿Cómo se llama? Versiones también De grupos españoles Cantábamos canciones De un grupo Se llamaba No recuerdo Se llamaba Una canción que era famosísima Decía Se llamaba Charlie De los 70 Tocábamos canciones De Roberto Carlos Y tocábamos rock and roll Yo, específicamente Yo Tocaba rock and roll Está influenciado por el rock and roll Por el rockabilly ¿Cómo llega eso a ti? Bueno, nosotros Allá Este De verdad que yo siempre digo Que es bastante Interesante Lo que me ha pasado musicalmente A mí, ¿no? Porque En Churuguara Había Gente Que O sea Que Fueron habitantes Desde el principio De Churuguara Que Tenían la tendencia A escuchar La música Country Porque Escuchamos los Beatles Los Rolling Stones Y traían esos discos Para el pueblo O sea Que también Como De repente Churuguara Está en la zona Que limita O sea Está Coro Punto Fijo Y toda la onda Petrolera Muchas de las familias De nosotros Algunos Trabajaban En las petroleras Y tenían la influencia Norteamericana Y traían discos De blues De rock and roll Y eso yo Lo empecé Escuchar desde pequeño Entonces me llamó La atención La música De Elvis Presley Siempre Y después Empecé a conocer El origen Del blues Yo le pedí a mi papá Una guitarra Y yo no quería Que yo O sea Me estaba chequeando Porque a lo mejor Él quería Que yo Piera otro tipo De profesión Relacionado Con lo que Él hacía También Y después Me dijo Que no había problema Y luego me dijo No, no Regálele su guitarra Entonces me regalaron Una guitarra Cuando yo tenía Como 8 años Acóstica Una guitarra De folk Recuerda de metal Como la guitarra El sábado De rock Claro Me dieron una guitarra Así Y empecé a tocar Yo había escuchado La primera canción Que me hipnotizó La primera vez Que yo escuché La canción Siempre lo digo Fue una canción De Leo Dan El chiquitico así Me llamó El sonido Me cautió El oído Jamás se me olvida Y vive en el alma Como a las 10 de la mañana Enfrente de la casa De mi abuela Entre el sol Que Había un margen Entre la sombra Y el sol de la mañana Yo me quedé En la sombra Porque era como Más fresco Y no pasaba Para el sol Cuando estaba ahí Hablando con mis amigos Jugando con mis amigos Niños Escuché Mi tío tenía un radio Alto así Que le da volumen Y escuché Y eso cambió Y me quedé Completamente enamorado Y yo quería hacer música Después Escuché Un grupo Que tenía mi tío Que era de música De la sierra Música Folclórica De la sierra Que es violín Una tambora Una guitarra Y un cuatro Y sonaba bellísimo Y me acerqué al grupo También fue la primera vez Que escuché algo en vivo Y me puse al lado de mi tío Cuando terminó la canción Me quedé tan impresionado Por los sonidos Que mi tío me dijo Que te gusta Te gusta Lo que escuchaste Y te gusta la guitarra Si Quieres tocar Y me dejó tocar El bordón De la La cesta baja Y le di Pum Entonces yo quería Volver a tener Contacto con ese sonido Más que nada ¿Qué edad tenías Más o menos Para ese momento Bueno Para ese momento Tendría como No sé 7 años Estaba chiquitico Vivía en esa dimensión Me capturó el sonido Antes de eso Estaba como Un estado latente Y no tenía razón de ser O sea Estaba por ahí Chamos ¿Y esa llegada a Caracas? Ah Entonces Después Estudié allá Y Nos teníamos que Movilizar Y mi papá me dijo Bueno Hay que empezar A buscar la vuelta Para salir Los que van a estudiar Salgan de acá Y estudien en coro Y busquen la universidad Porque no había universidad ahí Y en coro incluso No había Ni siquiera Todavía no estaba El tecnológico Que nació después Creo que ya Si a la mitad De los 70 Por ahí Creo Entonces Bueno Yo me fui a coro Estudié al cuarto O quinto año Pero ya yo tocaba Guitarra solo Y empecé a cantar Canciones de protesta Lo que más Canciones de protesta Pero Influenciado por el folk Influenciado por la música Escuchaba de Bob Dylan Y eso Y un amigo mío Tocaba armónica Y yo tocaba guitarra Pero las canciones de protesta Nosotros no eran Ni siquiera Con sentidos políticos Sino como Eran canciones como Ecológicas De cómo Iba a conservar la vida Esa era como La línea de protesta La línea de protesta Que nosotros Sembra como universal Como un Como un cambio de conducta En el ser humano Para tratar el medio ambiente Y evitar como La violencia La guerra Bueno que también Creo que ya Tu que eso se había reflejado En lo que pasaba en el mundo Lo tomamos de ahí Lo tomamos de ahí Porque escuchábamos también Crovesty Nassant Young Escuchábamos incluso Los cantantes latinoamericanos Que lanzaban su ¿Cómo se llama? Sus incomodidades Y todo Pero hacíamos como Un análisis de todo eso No era algo sectario ¿Y qué caracas encuentro? ¿Qué pasaba en ese momento Ya tú en ese caracas? Bueno cuando yo me vine para acá ¿Y tendrías que? 16 y 17 años Sí, sí Cuando yo me vine Yo tenía 15 años 15 años Fue la primera vez Que vine acá Regresé y me volvía a ir Yo andaba en coro Y después de esta búsqueda Me interesé por la onda espiritual De la vida espiritual Que también estaba muy De moda en ese tiempo George Harrison Estaba haciendo como Una unión de oriente Y occidente en la música Ya era discípulo De Ravi Shankar Y tocaba Sítara Y los Beatles Habían hecho discos Como El Sargento Pimienta Que tenía influencia En canciones directas De la India Con combo Entonces todo eso me cautivó Y yo quise agarrar por esa onda Antes de eso Antes de conocer esto Tuve una tendencia al budismo Que me gustó mucho Y este También influenciado Por la película Kung Fu ¿Te acuerdas? La película de Kung Fu De los 70 De David Carver Y entonces Empecé a buscar Como en la onda del budismo Y conseguí los libros De Herman Hayes Libros de Herman Hayes Que eran bastante interesantes Que hablaban del misticismo De budismo Y me fui por ahí Entonces Cuando estaba en coro Me iba a graduar En bachillerato En coro Había una influencia Impresionante De la música De los 70 Que era lo que había Y había gente Que tocaba blues Y todo Conocí en coro Gente que tocaba blues Que sus familias Eran evangélicas Y otros eran pintores Eran unos artistas Y eran muy buenos Entonces Empecé a relacionarme En el barrio Con la gente que tocaba Algunos que tocaban blues Y Y Después Yo cantaba En el liceo Mis canciones Y un día Conocí un amigo Ahí en el tecnológico Yo estaba activo En el tecnológico Me acuerdo William Aveda Que era un hippie Que tenía un afro rojo Y la barba roja Y era un poeta Así loquísimo Un estudiante De filosofía Y entonces Nos conocimos Yo iba llegando Con una guitarra Como a las 6 de la tarde A un cafetín Que estaba Enfrente al tecnológico Y Las pintas Nos llamaban la atención A cada uno Digo Oye Tú tienes una guitarra Bueno Yo también canto Y tal Entonces Yo Yo iba a actuar Para un grupo de teatro Que teníamos ahí En el tecnológico Y Le faltaba como Una hora Para entrar al acto Y el hombre También iba a leer Unas poesías El universitario loco Entonces Cuando yo saco la guitarra Él me dice Mira Tú no me puedes acompañar Una canción Yo canto Y me dice Bueno ¿Qué canción Te gustaría cantar? Yo digo La casa del sol naciente El rising ¿Cómo es? The house of rising sun Entonces De los animals Y empezó el hombre Cantar Y tenía una voz Impresionante Era un cantante De ópera Así que podría Ser un Domenico ¿Cómo se llamaba? Un ¿Cómo se llamaba este Famoso cantante de ópera? ¿Cuál? El Pavarotti Ah Un Pavarotti Un placer domingo Cantaba la canción Y que Oh, oh José Ronnie Le acompañó la canción Y entonces Nos hicimos llaves Bueno Yo me voy a presentar Y te voy a presentar A ti también Y salimos en público También mucha gente Universitario Estudiante Y dimos un concierto Buenísimo Entonces De ahí Nos adherimos Al grupo de teatro Que había del tecnológico Y empezamos a viajar Por varias partes De Venezuela Había un cantante Se llamaba Orangel Lugo Era un músico Bueno también De allá Y entonces Se hizo un grupo De teatro Y de músicos Y empezamos a girar Como una comuna Como una comuna De universitarios De diferentes tendencias Ideológicas No había como sectarismo Ninguno Entonces Y presentamos teatro Y yo andaba feliz Con mi guitarra Tocando Y giramos Por barico Que vivimos En varias partes De Venezuela En autobús Y allá Y Un día Hablando con el amigo Mío este El hombre Le dio un libro De Herman Hayes Me dijo Mira A ti te gusta El conocimiento espiritual Y tal Bueno Te voy a decir algo George Harrison Empezó a hablar de George Harrison Está conectado Con este movimiento Y tal Tú puedes ¿Cómo se llama? Indagar por ahí Aparecía George Harrison Con los Hare Krishna Entonces Me llamó la atención La cuestión del yoga Y la búsqueda Espiritual Y dice Bueno tengo una razón Para conocer Caracas Y buscar Que es lo que hay ahí Y me vine de allá Le pedí permiso a mi papá Para poder venir Porque ya era menor de edad Y mi papá me dijo Bueno vaya a chequear Y yo voy chequeándolo también Y es bajo esa excusa Que tú llegas a Caracas Y a tu indagar Sobre la religión Sobre religión Sobre la vida espiritual Con la guitarra Pero claro Yo venía Y tocaba con mi guitarra Y fui Y llegué hasta el sitio Y fue cuando ya Estaba aquí en Caracas Entonces empecé a conocer músicos ahí Estaba Ilan Ilan ¿Cómo se llama? También andaba en esa onda Porque en los 70 Se despertó una búsqueda Casi La mayoría de muchas personas Que andaban buscando algo Pasaban Aunque fuera un momento Y chequeaban esa parte De la filosofía Que venía de la India Entonces bueno Estuve ahí Y conocí música Y te conviertes en Krishna Estuve como un monje Viví con Tachama Y aprendí música A tocar algunos instrumentos hindúes Como las cítaras Los cálperos Y a cantar en sánscrito ¿Tu nombre es Yattu? ¿Viene adoptado de eso? Y mi nombre es Yattu Viene de ahí Viene de ahí Fue un hombre de iniciación Que me dieron cuando yo tenía Esa edad Yattu Karnia Das Yattu Karnia Es el nombre Que se le da A la leidad Que rige en el sol O sea El dios del sol Viene esa parte Entonces aquí en Caracas Habían su movimiento de rock Como siempre ha habido De una u otra manera Los grupos de acá Se dedicaban más a hacer versiones De otros grupos de afuera Estaban que si los Impala Después todo esto que mencionan Por ahí en Facebook ¿Cuál es? ¿Cuál es tu nombre? Con 17 años Yo era menor de edad Y mi papá me dio un permiso Para que me pudiera casar Que mi esposa era mayor que yo Y entonces Me casé Y tuve una niña Y mi profesión Para mantener a mi familia Era músico Tocábamos en el Drostos De Maracay En el Parque Aragua Tenemos un contrato Duramos como 3 años Y medio ahí Y ahí hicimos la banda La Cámara Con la Cámara Tocamos en el Poliedro Llegamos a tocar Con eventos hechos Por ese tiempo No sé si era Rodden Me acuerdo Cómo se llamaba La compañía aquí De disco Que tenía Melisa Tenía ¿Cómo se llama? Luis Aguilar Jorge Aguilar Jorge Aguilar Colina Colina Estaban toda esa gente por ahí Pero específicamente Vimos conciertos en Maracay Con Jorge Aguilar Melisa Y no me acuerdo Eso era La Cámara Con Alitus También llamamos a tocar Eso fue La Cámara Entonces Lo que había Una pura banda de versiones Para ese momento Ya tú en la calle Había No Había un grupo Por ejemplo Como No se me acuerdo Si era Alitus Témpano Uno de esos Que tenía aquel Es Esos grupos Tenían sus canciones Propias también Pero eran expertos Matando Tigre También por ahí En la noche Porque tenía que hacerlo Nosotros Vivíamos De hacer versiones Porque entreteníamos A la gente En locales Como este del Drostor Donde la gente Iba a tomar cerveza Y se encontraban Las parejas Ahí los fines de semana Y fuimos haciendo un público Que cada vez crecía más Y les gustaba nuestro trabajo Y nosotros tocábamos canciones Hacíamos versiones De todo el mundo Decía José Luis Rodríguez Los Panchos De todo el mundo Pero metíamos las canciones Nuestras también Entonces de repente Terminamos de cantar una canción Ahí Popular Así Y arrancábamos Y así fuimos Metiendo al respecto Mira Y cómo era Ya tú Ese La movida Rockera De ese momento Los puntos de encuentro De los Chamos Cuáles eran Donde ibas Tú Estabas metido En esa movida Bueno mira Realmente Mi movida Era Que estaba Completamente ¿Cómo se dice? Metido En la música Pero lo que yo Estaba trabajando Yo estaba Constantemente Produciendo con mi grupo Y tocando En diferentes sitios Y Este Y bueno Veníamos al poliedro Tocamos en el poliedro Tocábamos en diferentes sitios La hermandad gallega O sea Teníamos una actividad De rock and roll Propio nosotros Tocábamos en el canal 8 O sea Viajábamos por diferentes Partes Entregados Entregados Completos A ese grupo Que teníamos Más nada Ni siquiera andamos en grupo Que si aquí Que si haya discoteca O sea Viajábamos Por donde tenemos que viajar Con nuestra banda Después cuando yo me vine Para acá Para Caracas Por eso fue en Maracay Cuando me vine a Caracas Que empezamos a tocar Aquí Con las bandas Como La Seguridad Y si empezamos a tocar Ya era Había Se había dado un cambio En Venezuela Había como un Grupito pequeño Que se caracterizaban Punk Entonces Ya Caracas Tenía como esa parte Rebelde De un grupo pequeño Punk Me acuerdo yo Que estaban los punk Estaban los anticristos Del valle Y estaban los surfistas Del este Que ahorita Algunos son presidentes Incluso está en el gobierno Y agarraron por ahí Las pandillas de aquí Se convirtieron Después En jefe De Venezuela Y tal Y el grupo punk Fue como Medio apolítico Siempre Uno se fueron Para Londres Otros en otros lados Esas eran más o menos Las tribus urbanas Que existían En ese momento Las tribus urbanas Esas eran las tribus Que existían aquí Que nadie las puede negar Habían patotas De tipos criminales Me acuerdo que En el poliedro Fuimos a tocar Nosotros Habíamos tipo Unos personajes Una gente Del valle Que se llamaban Los anticristos Que le tiraron Una violación A una amiga De nosotros En el público Los fight graves Anticristo Era una tendencia Más metalera Sí Ese anticristo Tenía esa tendencia Como de repente No Incluso mezclado Con esa nota Medio política Y aquí Medio izquierda Y todo Alguien sabe Esa mezcla ¿Qué pasó en ese poliedro Ese día Ese poliedro Fue bastante feo Fue la primera vez Que estrenamos A la seguridad Nosotros Cuando ya estaba En la seguridad Este Estrenamos el grupo Allí Y claro La pinta De nosotros No era hippie No teníamos pelo largo Éramos poco pelados Y andamos vestido Negro Y las chicas Que andaban con nosotros Estaban minifaldas De cuero Cortas y tal Y una de ellas Venía de Nueva York Y se Y quiso como participar En el público Y le dio un intento De violación O sea Ahí Y fue realmente Una pelea Horrorosa Lo que se presentó Y ese día Y ese día Ese día Precisamente Dimos a conocer A Sentimiento Muerto Que era la banda Como los teloneros nuestros En ese momento Ya Entonces el rollo Que existía De la fulana Represión policial ¿Lo viviste? Sí Claro que sí ¿Qué? ¿Cómo Nos podrías reflejar eso A unas nuevas generaciones De lo que se hablaba En ese momento De lo que era La represión policial Y más para un fenómeno Un chamo Rockero O ponquero Sí Sí había Represión policial Aunque Yo creo que Por lo menos En mi caso Las experiencias que tuve Algunas fueron desagradables Pero no No fueron abusos mayores De repente La policía metropolitana Era bastante cruel Con la gente en la calle Este ¿Con la gente o con el chamo? No, no, no Bueno Porque uno se considera gente O sea De repente Yo andaba Una vez yo venía caminando Por Sabana Grande Y me paró un policía Me acuerdo Yo venía caminando Y el tipo Me llamé la atención Yo venía vestido de cuero Y dijo Ponte para allá Y tal Y me di unos golpes Por la espalda Debería vestirte de otra forma Y yo le dije Pero bueno ¿Cómo vas a vestir de otra forma? Y yo le dije No, vestí como Me le dé la gana Y yo le dije Ah, tú eres rebelde Y tal Y el otro le dije No vale Pero déjalo tranquilo Y así Entonces Mi papá Era jefe De la policía En Falcón Y yo llamé A mi papá Le dije Papá Que hay un policía Y aquí y tal Y entre todo A la policía Falcón Que eran También como parte De mi familia Llamaron a capítulo Aquí en Copiza Al señor Y le dijeron Que tuviera cuidado Y no se fuera a meter Conmigo Incluso creo Que hasta lo sancionaron Y todo Pero yo porque tenía Esa influencia De mi familia En ese momento Pero el que Si era un ciudadano común Por ahí Me tenía Como esa más doliente Me podía andar bien duro ¿Por qué el punk Como un primer credo Al salir a la calle A hacer vida? Bueno, yo te voy a decir algo De verdad que yo nunca Ni me identifiqué Ni me identifico Con nada de eso Ni con hippie Ni con punk Y no me identifico Con nada de eso Pero en ese momento Eso era lo que había Y tal vez la manera De uno Este Actuar Y la música que hacía Se agarró por ahí Pero yo decía Que nosotros no hacíamos Y uno hacía Ni siquiera ponga Hacíamos Era como un Júbido organizado Y aprovechábamos De hablar de las cosas Que no nos gustaban De la sociedad O Y canciones De experiencias amorosas Que habíamos tenido Que habían sido frustrantes O buenas y tal Y este Y lógico Estábamos influenciados Por el hardcore ¿Me entiendes? Y escuchábamos Bandas como Eh Me voy a decir A un millón De pacos muertos Este Bueno No sé Pistols también Clash Era algo que Estaba como En el planeta Y ese Movimiento Y fue Inevitable Que no se Dara Joy Division La parte dark De la música ¿Cómo Conoces Y Se forma Esa primera Trinidad Cangrejo Gustavo Y Yatu ¿Cómo se forma Y cómo se forma Esa pega Bueno Yo venía De Maracay De tocar Con la cámara Que era mi banda Allá Y ¿Era la cámara O la cámara De la tortura? Primero se llamó La cámara De la tortura Cuando yo No tocaba ahí Era El grupo Tenía Uno Dos Tres Como cuatro Como cinco Integrantes Habían dos Que venían de Inglaterra Que eran de aquí De Maracay Y estaba Ernesto Dan Que era guitarrista Que venía de Argentina Y el otro pana Que era familia De gente vasca Que tocaba batería Que era de Maracay También Y se hicieron Esa cámara La tortura Ellos le pusieron A ese nombre Porque donde Ensayaban Este El feedback De los instrumentos Era tan Torturaba Tanto Le daban Una cámara De tortura Le pusieron Pero cuando yo Llegué Ellos cantaban En Inglés Hacían versiones De las canciones De los libros Y entonces Yo llegué Y yo cantaba En Español Entonces un día El amigo mío Que sabía Que yo cantaba Y me dijo Bueno vale Vamos a permitirle A él Que cante una canción Vamos a tocar Yo le dije Bueno vamos a tocar El rock de la cárcel Pero en Español Y empezamos Y sonó buenísimo Y yo dije Mira vale En Español Suena allí Y tal Pero los dos Otros amigos Que venían de Inglaterra Que no conseguían Que el rock and roll Que se tocara en Español Si no que tenía que ser Inglés De paso Eran versiones De otro Y el guitarrista Que yo tenía Ese guitarrista argentino Él quería hacer algo Que fuera realmente Original y en Español Entonces nos empezamos A abrir Él se empezó A abrir el grupo Y conseguimos Un baterista nuevo Que fue Ese baterista Se llamaba Gabriel Quintero Que tocaba con una banda Que se llamaba Azúcar, Cacao y Leche En los 70 Que tocaba la canción Esa Una guitarra Escuche Esos son los creadores Originales de eso Entonces el amigo Ya ese grupo Se había como separado Y él tenía un grupo De salsa Que se llamaba Yari Kanda Tocó con las estrellas De Fania En el poliedro y todo Y después No sé qué fue Lo que pasó ahí Con el grupo Unos pagos Y también se abrió De esa banda Y se quedó desempleado Pero eran músicos Que trabajaban Todas las noches Por ahí En diferentes sitios Como el Hawaii Ahí en Mario ¿Cómo se llamaba el otro? Varias locales aquí Venezolanos Sí, sí Sí, tú sabes Eso nocturno Y entonces Yo le propuse Al amigo mío Ayer, mira Ale Nosotros tenemos Un grupo de Maracay Y si quieres Tenía tocar batería Con nosotros Oye, bien Y nos fuimos para allá Teníamos una casa En el centro de Maracay Y empezamos Eso es lo que se llama La cámara Eso es lo que se llama La cámara Empezamos con la cámara Después Hubo problemas En el grupo Con los grupos Los únicos detrás El problema Eso es lo que me ha dado cuenta Yo he pasado Por diferentes grupos Pero No sé No me considero Que los grupos Son tan buenos Así como para Tienes que ser algo Que armonice demasiado ¿Entiendes? Para poder Que valga la pena Y que te genere Realmente también Dinero Que estés viendo Entonces Bueno Este Esto Nos llevamos Después el caballero Para allá Y después hubo un cambio Y entró Omar Quintero Que venía del Canadá Que pasó a ser El baterista De la cámara Que no era batería Como tal Era un redoblante Solamente Porque tocamos Rockabilly Hacia el estilo Strike catch Al estilo De los años 50 Sin bombo Sin bombo Y sonaba violentísimo Así tocamos En el poliedro Con las bandas famosas Que había en ese tiempo Resistencia Alcán Y todas esas bandas Y nosotros Tocando rockabilly Pusimos a bailar Poliedro completo Y simplemente Con un redoblante Un bajo Y una guitarra Y así viajamos Por todos lados Era un grupo Super portátil Podíamos tocar Para 40 mil personas Como podíamos tocar Aquí en este centro comercial Ahí Que también lo hacíamos Y vivíamos ahora Divirtiéndonos Y tocando Y ganando dinero Lo más importante Es decir Para no poder Seguridad Nacional ¿Cómo se forma? Ah, entonces Cuando Mi guitarrista Nosotros hicimos Un contrato Con la CBS Pero No lo pudimos Cumplir Porque El guitarrista De la cámara Realmente El amigo Se alcoholizó Estaba alcoholizado Entonces Ese problema De alcoholismo No nos permitió Hacer Cumplir Con el contrato De la CBS Realmente Como tenía que decir De ser Entonces Ahí Yo Me decepcioné Un poco Y Siempre Se iba tocando Solo Pero Ya como grupo No me sentía Muy animado Y un día Llegué aquí A Caracas Y encontré Un amigo mío También argentino Que hacía teatro Que tenía un grupito Se llamaba Capitán Veneno O sea Se llamaba Y así un teatro Hacía un papel De Drácula Impresionante Y nos presentamos Aquí en el cafetal En varios eventos Ahí Yo lo acompañé En bajo Con unas canciones Así tipo Performances De teatro Y tal Y entonces Él me dijo Mira Le conozco Un amigo Que hasta se parece A ti Y todo Y toca guitarra Bien Y tal Estaba en los Estados Unidos Te va a llegar A la casacita Y es como Pum Y tal Y yo le presento A Gustavo Aquí en el bosque Lo conocimos Ahí Nos vimos así De uno Y tal Coño Es que toca Tu guitarra Paso Y agarramos Unas guitarras Que tenía ahí Con unos amplificadores Y yo le dije Muéntenme una canción Y yo le dije Bueno Yo tengo esto Yo te voy a mostrar Este Y tocamos A la misma velocidad Yo le digo Pero ahora Para conseguir Baterista Yo estuvimos Buscando Baterista Por un buen rato Y probamos Como Diez bateristas Y ninguno Subió La loma Como dicen Este Probamos Incluso Baterista Que después Terminaron Tocando Con Jordanos Y con gente De Sonográfica De No me acuerdo Exacto Y no conseguimos El baterista Entonces El medio No Yo tengo El baterista El baterista Está en Mérida Que era Cangrejo Yo conocía Yo conocía Cangrejo En un momento Incluso Por el templo De los Hare Krishna Arriba No sé qué Se bajó El amigo Y en lo que se sentó Que se montó En la batería Como si hubiésemos Tocado Vida tras vida Juntos Ya la banda Estaba ensamblada Dos guitarras Dos guitarras Y una batería Sin bajo Entonces Cuando empezamos A introducir Bajo En el grupo Fue cuando Nos empezamos A influenciar Por esa nota De Joey Division La nota Dark ¿Dónde nace Oficialmente La seguridad nacional? Aquí En Caracas En Chacadito Aquí en el bosque Ahí donde está La paradería La selva Aquí en el apartamento Donde había Gustavo Nosotros Ensayamos Ahí Y le damos Full volumen Y llegaba la policía De ratito Mira que ustedes Tienen un aparato Aquí de volumen Sí, sí Lo que pasa es que Le dimos mucho volumen Pero ahorita Le bajamos Pero ahorita le bajamos La gente Y estaba Bueno, bajen los volúmen Y volve Cuando nosotros Estaban bajando Otra vez Y a tú ¿Cuál es? Sale la seguridad nacional Y se forma Como un Como un bloque Que rompe Con lo que se venía Haciendo en el rock Ese metal Esa postura Más Lanja Rockera Bien irrumpida Por la seguridad nacional Bueno, yo creo que No le quitó la personalidad A lo que ya existía Sino que se le agregó Una nueva modalidad De música Al medio ¿Ves? Porque hasta ahora Esas bandas Tienen su personalidad Todavía ¿Ves? Entonces Nosotros lo que hicimos Fue que Fue un grupo Original Que Que hizo una historia En relación A un tipo de música Que Que hacíamos Por la influencia Que teníamos Cada uno De lo que habíamos Escuchado De lo que habíamos Estudiado Entonces Cada quien ponía Soporte Porque era como Un grupo De tres solistas Cada uno Componía sus canciones Entonces Ya tú Eran Eran tan Descoñetados Como Y tan divertidos Y tan alocados Como la gente Los pinta Los recuerda De tu boca Eran así Claro Nosotros Éramos Y todavía A uno no le gusta Estar bien feliz Todo el tiempo Pero en ese tiempo Nos estábamos Jóvenes Así Donde llegábamos A más a la fiesta Y divertidos Y también delicados Así Salían peleas Por ahí Pero Este Como se llama Este Y si Fuimos Este Experimentando A través de la música Cuando empezamos A tener los primeros Problemas en el grupo Y las Las primeras Separaciones De la banda Este Un momento Yo dije Bueno Yo tengo que volver A lo que yo soy Y lo que yo soy Soy una guitarra Y yo vengo del campo De la parte eléctrica Agarre para el campo Trae la guitarra folk Y empecé a componer Canciones como La noche azul Me fui por ese Por eso Que es lo que soy yo ¿Por qué el nombre? La seguridad nacional Ese nombre Es por el cuerpo Represivo De la seguridad nacional Hay muchos cuentos Sobre ese cuento Porque Sobre ese nombre Una oficialidad De tu parte Sí porque Hay esto Según lo que Lo que cuentan Los otros integrantes De la banda Ellos tenían ya ese nombre Para un grupo Que querían hacer Los dos Pero no habían conseguido Un tercero ¿No? Entonces ellos habían pensado Que se debería llamar La seguridad nacional De acuerdo a ellos Pero pasó algo místico Que de repente Mi experiencia personal En relación con el nombre También Que cuando yo estaba En Maracay Como venía de un grupo Que al principio Se llamó la cámara Las torturas Después la cámara Yo dije Coño El próximo grupo Que yo esté Debería llamarse La seguridad nacional Por el principio De lo que es La cámara de la tortura Y un cuerpo Represivo Y entonces Eso se coincidió ahí Aunque la versión mía Como que no es muy Tomada en cuenta Así porque es muy personal Venía con la sección Y para la publicidad Y agarrarse el nombre Esto echa en el cuento Que la línea original De ellos No sabes cómo Esa cosa De los grupos ¿De qué hablaba La seguridad? ¿Cuál era Esa línea De composición Que mantenías tú Para ese momento? ¿De qué se hablaba? Bueno Yo hice canciones Que considero Que ahorita No las haría A lo menos Canciones como Quiero destrozar Era como Invocando Que la gente Hiciera lo que Le diera la gana No importaba nada Entonces Quiero destrozar Dice Que tire piedra Y todos Que nada bueno Que dé por la calle Quiero destrozar Quiero destrozar Un arco ¿Entiendes? No estudien ahora Muchachos de escuela No pierdan su tiempo El que viene la guerra Y bla ¿Entiendes? Ese tipo de cosas Que ahorita Yo no De verdad que no las haría Porque yo creo que sería Muy beneficioso Para la mentalidad De la gente Porque a veces Por lo general La gente te copia Al contrario A lo que tú quieres Exacto Pero si Fue la etapa Rebelde Y ¿Qué público Lo seguía allá tú? Teníamos Seguidores Específicos Que Otros punk Y otra gente Y gente que no tenía Nada que ver con el punk Que les encantaba Nuestro show Gente en general Porque realmente La banda era contundente Entonces ¿Qué pasaba en Tarima? ¿Qué pasaba en Tarima? En Tarima Era Un evento Completamente Lleno de emoción De movimiento De energía De que incitaba A la gente Mucha gente Lo catalogaba De impredecible Sí Bueno Nosotros mismos Ni siquiera Sabíamos lo que iba a pasar Se dejaba una magia Ahí Bastante fuerte Una parte oscura De la onda ¿Entiendes? Y había como Como se llama Una energía Que tenías que Saberla llevar Porque podía terminar En violencia O sea Que tenías que Yo cuando salía Que llegaba a la casa Liso Decía Yoga O sea Logré pasar La prueba Porque Es así El rock and roll Como tal Incita eso Empieza a aparecer Una generación Que comienza a copiarlos Y que finalmente Que finalmente cae En lo que fue Ese fenómeno 80 De las bandas alternativas Como Sentimiento muerto Es correcto Zapatos 3 Sí Desorden Toda esa santa trinidad Pero que Sí siento Si siento que Ustedes venían Como que Abriendo un poquito La Claro Es que O sea Lo que se dio Con nosotros No se había dado Antes Entonces fue Este Una banda Que fue atractiva Para los jóvenes Que estaban En ese momento Y me acuerdo La primera vez Que conocía Zapatos 3 Iba por Por el centro comercial Con Cresa Con Cresa Y me llegaron Unos chamos Muy Muy sanos Y me digo Mira Hola Te queremos conocer Bueno Mucho gusto Nosotros somos Zapatos 3 Venía Creo que Álvaro Y su hermano Y no sé Si venía Diego No sé Y entonces Ah bueno Pero yo nunca Los había escuchado Entonces Mira Estamos grabando Un disco Y tal Ah bueno Me gustaría escucharlos Y nos hicimos Como amigos En ese momento Y les caí bien Y me cayeron bien Entonces Después Ellos me pidieron Permiso Mira Me gustaría Grabar Unas canciones De ustedes Grabaron Uña Asesina Y después Grabaron Vampiro Si Todo eso Para dilucidar la historia Si Todo eso pasa Esos dos temas Grabados por Por Zapatos Si fueron autorizados Por ti Para que eso Pasara Si claro 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 Uña Asesina No La primera La sacaron En el disco ¿No? Yo nunca ¿Trabajan problemas Eso? No 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 Simplemente la sacaron Pero después Cuando fueron a grabar Vampiro Si hubo Como una llamada Capítulo Y cuadramos Y cuadramos la cosa Hablamos Porque cuando Zapatos 3 Iba a grabar Este Vampiro Ellos no eran Vampiro Que querían grabar Querían grabar En una canción Que se llama Muñeca Y Muñeca Es una canción Que yo hice Que tiene hasta un Propósito Para mí Hasta religioso Es una ofrenda Que yo estoy haciendo En algo específico Y es muy personal Y yo le dije Mira Vamos a decir una cosa No graben Muñeca Pero graben Vampiro Que es una canción Que tiene Un tumbado comercial Y nos puede dar dinero A todos Porque usted le agarra En plata Y también Se van para acá Entonces Ah bueno Perfecto Y grabaron Vampiro Y de hecho Vampiro es una canción Popular Y gracias a Zapatos 3 También Concha Esas canciones Se popularizaron En un sentido Y la esencia Original está ahí Yo considero Que la canción La habían Sanagorizado O sea Le habían quitado Como la parte Ok Pero El ¿Cómo se llama? La parte provechosa Fue que La banda Era popular Y las canciones Se distribuyeron más Y eso nos benefició ¿Sí te sentiste Grato con respecto Al resultado De esos temas? Me sentí grato Y también Este En relación Con la amistad Que logramos hacer Porque yo por lo menos Este Álvaro Este Segura Lo considero Una gran persona Y Un tipo Que tiene una educación Muy bien Porque se ve Que tiene una familia Pero ha sabido crear Y es una persona Que no tengo nada Que decir De él La verdad ¿Por qué se diluye La seguridad nacional? ¿Por qué? Como que va Bueno mirándose Los grupos Son como los matrimonios También O resultan O no resultan ¿Entiendes? Y a medida que tú Vas Como sea Relacionándote Con los demás Llega un momento Que como que necesitas Tu propio espacio Y sobre todo Cuando has sido solista Como yo Yo vengo Desde pequeño Tocando con mi guitarra Y pasando por diferentes grupos Si veo que algo Me va a atrapar Ahí O hay algo Que no Que no está fluyendo Oye Me pienso Sentir incómodo Entonces yo digo ¿Qué es lo que no está fluyendo acá? ¿Entiendes? Entonces Al principio Éramos como Estábamos como muy unidos Pero después Se empezó a crear Como una competencia Dentro del grupo Que a mí me Me incomodaba mucho ¿No? Entonces de repente Si tienes un baterista Que ya no quiere ser baterista Sino que quiere cantar antes Como millagre Entonces tú dices Bueno ¿Y quién va a tocar batería? Pues Entonces Empieza ese tipo De problemas ¿Entiendes? O el otro No quiere hacer música Si no quiere ser De repente Scarface O sea Cada quien Quiera agarrar Un sendero Que no va por Entonces yo tengo que Tengo que sacar Mi parte real De saber que hay un choque Entonces Yo no le conseguí Explicación Y decía Bueno ¿Qué es lo que pasa? Y ella aceptaba Bueno Bueno las cosas Dura muy tiempo Y se pueden Se desintegrar Como dicen O diluir Pero Hay algo Escuché de Peter Gabriel Una cosa que dije Ahí conseguí la respuesta Peter Gabriel dice que Cuando se salió de Génesis Dice que Un grupo Es como un animal Que tiene varias cabezas Pero tienen un solo corazón Entonces si cada cabeza De ese animal Piensan igual En un objetivo común Con un solo objetivo Entonces ese objetivo Se logran resultados celestiales Pero si cada cabeza Cada mente está pensando Una vaina diferente Por otro lado Se desordena Todo el sistema psicológico Del animal Y el corazón Es el que sale sufriendo Y para mi el corazón Es la inspiración El soul El alma Y yo no puedo perder eso Por ¿Cómo se llama? Por conceptos políticos O religiosos Porque aunque he pasado Por todo eso Considero que todo eso Es sectarismo Entonces Empezar a A defender Este que si Partidos políticos O religiones Y tal Ya eso No puede ser Prefiero seguir mi camino Yo Y aceptar mi condición Humildemente Como un músico ¿Qué pasa con Con ya tu ruego De seguridad? Comienza Tu carrera Sí Oye yo siento Si yo siento Que me liberé De como De un prejuicio Y de algo Que me estaba limitando Porque Es más fácil Ponerme de acuerdo Como dicen Yo conmigo mismo Que tiene que estar Haciendo cada vez Reuniones Para ver Que es lo que se va a hacer Entonces ya yo estoy Claro en lo que yo quiero Y Y he estado buscando Siempre El origen De lo que me ha inspirado A mí en la música Y yo me tuve que Devolver O sea Devolver Y buscarme a mí mismo En el origen Del blues De la música Que me movió A mí Antes de los 80 El principio De los 70 Y llegando a esa parte Natural Entonces empecé A sentirme libre Como a caminar En el campo Respirar el aire Y darme cuenta Que tu libertad No puede ser Coaccionada Ni por grupos Ni por ningún tipo De concepto De este mundo Al menos que uno Quiere enfrascarse Allí El capítulo La hermandad Como ya tu Regresas de nuevo A una formación De banda Y ahora en este caso Con Fernando Batón En el lado Que también venía Como de un lastre Histórico Acontecido Bueno Pasó muy parecido A los dos Yo venía De una experiencia Con un grupo Y él también estaba Pasando por una experiencia Dura Con Zapatotre Que se estaban Como separando En ese momento Y entonces Iban a hacer Un disco Que se llamaba Que se llama Ecos punzantes Del ayer Entonces en ese disco Yo me hice Muy amigo de Fernando Y Fernando me dijo Bueno ya Me gustaría que participaras De este disco Que participaras con nosotros Y que aportaras tus ideas También Y yo le dije Ah bueno chévere Entonces Fernando Estaba pasando Como por un momento Bastante difícil En la relación sentimental Con la pareja que tenía Y estaban como separándose Entonces La manera De él Él consiguió algún refugio A través de la música Y del disco Que se iba a hacer De Zapato 3 De ese disco Entonces yo empecé A trabajar ahí Y aporté ideas En la guitarra Algunos sonidos Vintage De la guitarra Canté una canción Que se llama Veneno Ayudé En la canción Entrada de bala O sea Asumí La responsabilidad Como Participante Para en su grupo Y como productor En un aspecto Y logramos Y logramos Ese disco Entonces Estamos haciendo Ese disco Estaba la parte De la ruptura De Zapato 3 Y la idea De De Fernando De querer Hacer una banda En ese momento Con el baterista Nuevo Que estaba entrando En Zapato 3 Que era César Domínguez Entonces Conformamos La hermandad Que fue primero Un trío De bajo Guitarra Y batería Una guitarra Electroacústica Un bajo Y una batería Entonces En el cambio De pareja De Fernando Él le estaba Dejando A esa esposa Que tenía Apareció Bélica A la vela Y entonces Ellos empezaron Como a tener Un romance Y la chamba Estaba con una niñita Y tocaba teclado Hija de una Deminencia De eminencia Y la chamba Venía con cualidades Músicos Y entonces Empezó A tocar los teclados Y me recordaba Como Verbe Underground Esa onda Que agarramos Como una onda Psicodélica Bien chévere Y dije Bueno vamos A componer canciones Y tráete la chamba Pero yo siempre decía No es por nada Porque no es ni machismo Ni nada Pero yo decía Conchale Tener como Una chica En un grupo De diablos No sé Es un momento En que puede Traer problemas Y entonces Pero aún así Fuimos buscando De la vuelta Hicimos una gira Hicimos un disco Que se llamaba Dios y Federación Que fue Un disco en vivo Que lo grabamos Tocando En coro En rubio En los andes Y aquí en Caracas Existió un físico Ese disco Sí existió Sacamos unas copias Y nunca lo llevamos A editar Como tal Pero sacamos Unas copias Con su carátula Y creo que En internet Consigue Las canciones Y todo La hermandad Se convierte En un culto Casi que matemático Ver a unos músicos Históricos De bandas Juntos Y además Y además Con una nota En la que Ya venía Como que Final de los 90 Y empieza el rock A mermar un poquito La tarima venezolana ¿Verdad? Sí, sí Y se termina Ese capítulo Y ya vuelve A redibujarse Otra vez Ya con Te vi como Con un espíritu Más Country Y mucho más Afianzado Entraste como En una época Más de Más de De nuestro Folk Sí ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Una reconciliación Un pegue de Es que ¿sabe qué pasa? Que en realidad Uno Se va buscando A sí mismo A su origen A su raíz Por eso incluso Cuando te dicen Que no pertenecemos A este mundo Sino que venimos de arriba La gente tiene tendencia A buscar hacia arriba A crecer Pero ese crecimiento Está dentro de uno mismo Te busca en tu origen En los grupos Donde yo estuve A veces los músicos Estaban más interesados En ser famosos Que en buscar En la música El origen Pensando más en la foto Ajá Pensando más en la foto Que en lo que estás viviendo Entonces Hay una parte de la música Que te hace que te realice En ella Tú sabes Cuando tú te das cuenta Si realmente Tú te vas a ir Por música o no Cuando te toca Quédate en una plaza Solo en una noche Con una guitarra Sin dinero en el bolsillo Incluso alguna gente Te conoce Los grupos que están contigo Están cómodos En su casa durmiendo Y tú estás creyendo En un sueño De trovador Y de llegar Y tienes que Y tienes que llegar Al bar En la noche Y tocar Y ganar dinero ahí Para poder seguir adelante Y con un proyecto Tuyo Que solamente Lo crees tú mismo Esa es la Esa es la prueba Esa es la prueba Esa es una prueba Entonces Bueno Uno ha tenido que pasar por eso Y bueno Y ahorita uno se siente más tranquilo Porque Acá he recorrido un camino Y agradecido De toda esta experiencia Porque Es así O sea tú En esta historia Que he venido En el que he conocido A gente Mágica Te incluyo Yo no sé por qué Hay un Siempre hay como Un ancla Y una piedra Que a todos nos lleva A hablar de Callayo No sé por qué ¿Cuál sería esa respuesta Que tú me darías Ante esa duda? Ah bueno Este Porque era una persona No sé Especial Era una persona No, tal vez lo de Callayo Por esta forma La mitología Es un muerte También lo Yo creo Yo creo que más que eso O sea Yo creo que lo que sucedió Con Callayo Fue esa impresión De que nunca Nunca se había muerto Ningún Ningún Como se llama Este personaje En el rock de Venezuela Y le tocó a él Pues Le tocó a ser como Un ángel De la nota ¿No? Independientemente Que Callayo Como persona De verdad Si me ponen A hablar de Callayo Callayo Excelente persona Excelente persona Un tipo Con una educación A un nivel Y recuerdo Y hinchamos burda Y atractivo Para las mujeres Cuando se paraba Callayo Las ibas Empezaban a Un artista Y muy sencillo Y estaba empezando Como a encontrarse A sí mismo En su búsqueda de música Porque yo incluso Considero que Todavía le faltaba Mucho Se le faltaba Tiene que recorrer Esa sería la respuesta Que tú me darías Porque confluyen Tantos testimonios Y confluyen Tantos testimonios Yo creo que Más basado en la muerte Porque la gente Siempre está esperando A ser un héroe De un evento Pero independientemente De eso Sí es Un punto muy importante En el rock and roll De Venezuela Porque Callayo Fue un guitarrista Excelente Con ideas muy buenas De música Y realmente Para mí Callayo Era el alma De ese grupo O sea Era un punto vital ¿Por qué lo adopta? ¿Por qué Porque Seguridad Nacional Adopta de una forma A Sentimiento Muerto Que vieron en ellos Eran panitas Eran Bueno Vieron los chamos Sí Vieron un testigo Una generación de relevo No sé No, no, no Sino que Pasaba que Nosotros ya Teníamos como Cierta experiencia En diferentes Estilos de música Y hasta Acaba esta onda Del punk En el mundo Y cuando Nos situamos Aquí en Caracas Aparecieron Los muchachos Que se llamaban Dead Feeling Y nos cayeron Full simpáticos Los muchachos Eran como unos Sovinos Y uno de ellos De rebeldes Se paraban Los pelos Hacían dos cuadras Antes de llegar a su casa Y cuando salían Y cuando iban A llegar a su casa Se les iba a acomodar El pelo Bueno, los regañaban Entonces estaban Entre ese mundo Mientras que nosotros Ya eramos Como unos bichos sueltos Así No teníamos Ni papá Ni mamá Que nos llamaran La tensión Y a la vez Éramos como autosuficientes Para mantenernos Y tal Entonces ellos Buscaban hacia Donde estábamos nosotros Porque donde estábamos nosotros Había como un ambiente De libertad Y entonces pasaban los días Ahí Y escuchaban nuestra música Y eso influenciaron Mucho por nosotros Por ejemplo Te puedo decir Que el cantante De Sentimientos Muertos Yo considero Que tiene bastante Influencia De Gustavo Por la manera Como canta Como canta De Gustavo Y este Y así Callayo En unos momentos Compusimos juntos O sea Yo componía canciones Y él Le hacía Aportes de guitarra A mis canciones Cuando vivimos juntos Todos Ahí Por donde está San Bosco Por aquí Por la Altamira En el edificio Ahí vivimos Todos Vivió Parte de ¿Quiénes? 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 Vivió Callayo La esposa que tenía En ese momento Que era Emilia Que pintaba Y nosotros La seguridad Vivimos ahí ¿Crees que el rock Actual Y sus exponentes Venezolanos Han perdido Un poquito Las causas De ir en contra De algo ¿Me entiendes? No sé si Perfilando la pregunta Desde Partidismo político Hasta Esencia De seres humanos ¿Crees que las causas Del rock Actualmente están Un poquito Perdidas O dispersas? Yo creo que sí Hay algo de eso También que tú Me estás diciendo Incluso Sí Porque de repente Hay que ver Qué es lo que Tú quieres hacerlo Si realmente De verdad Tu posición Es Ver la parte Que no funciona Y la que Te gustaría Que cambiara Y afrontarla Sin temor O ponerte Del lado Por algún interés Para poder sobrevivir Como ciudadano Como ciudadano En un sistema Tratando de adaptar Tu arte Como ven De ese punto Yo creo que El músico No debería depender De ningún De ninguna institución Política Ni nada de eso O sea El arte Que yo considero Yo no creo En el arte Que es auspiciada Por los gobiernos No creo Eso puede estar Pero eso Es algo Es algo Que no Que no lo considero Libre Porque tal vez Los músicos Que yo he seguido Ninguno ha sido Mucho así Partidista Político Ni nada Ha sido como Gente que piensa Más libre Aunque Aunque lo han querido Encasillar en esa onda Porque por lo menos Bob Dylan La izquierda Siempre lo jaló Y el hombre Siempre le estuvo Yendo a la vaina Jim Morrison Siempre lo quisiera Por la actitud Reverde Lo querían poner Pero yo no vi En ningún momento Que Jim Morrison Estuviera haciendo Un pacto Con un partido Político Para que le pagaran Un concierto Auspiciando Un partido Comunista O capitalista Ninguno Sino Tiene que ser algo Realmente Libre E independiente Que sea para todos Para todos Mira El rock and roll Verdadero La música real Verdadera Que yo La que yo creo Es como Para decirte incluso Para poner un prócer Como lo que pensaba Simón Bolívar En un sentido O sea que Simón Bolívar Tiene un Pensamiento Que dice Si mi muerte Contribuye A que se hacen Los partidos políticos Y se consolide La unión Yo bajaré Tranquilo al sepulcro Mientras tú tengas Conceptos partidistas Que el imperio Que el proletariado Que tú lo que estás Es simplemente mal Porque esos son Conceptos inferiores De la vida Si tú realmente Quieres ir más allá Bueno entonces Debes estar claro Cuál es tu definición Pero no le eches Culpa de tu frustración De lo que tú no has logrado A un bando opuesto Porque la culpa Y la responsabilidad De lo tuyo Lo tienes tú mismo ¿Me entiendes? ¿Conoces la nueva música Que está pasando ahorita? ¿Tienes acercamiento Con jóvenes ahorita Que están haciendo rock En Venezuela? Bueno ¿O estás peleado con esto? Sí No Este He conocido algunas Bandas por ahí Sobre todo En la onda Underground Que me han cayó muy bien Por ejemplo En coro Hay un grupo Que se llama Material Tóxico Ok Que este Que es un guitarrista Y un baterista solo Pero suenan Buenísimo Esa banda Si yo fuera productor Y tuviera plata Y le tuviera discos por ahí Porque lo lamentable Es que duran un tiempo Pero como no hay Mucho futuro así comercial Los grupos desaparecen ¿Cómo te gustaría Que quede escrito Tu nombre O seudónimo de Yatu O tu entidad de Yatu En los libros de historia De nuestro rock Ok ¿Cómo te gustaría Que quedara Ese legado? Bueno Me gustaría quedar Como Una entidad Que quiere la unión De todos De todos Una entidad Que ¿Cómo se llama? Que lograra Que nos uniéramos Realmente Sin Prejuicio Ni Dejando las designaciones ¿Me entiendes? Designaciones políticas Y religiosas Aunque las tengamos Si no Yendo más Hacia el punto De favorecer A nuestro entorno De hacer arte Para nuestro entorno Y que las canciones Realmente Den alivio A la gente Eso es lo que yo quiero Eso es lo que yo quiero Que mis canciones Le den alivio A la gente Y alivio Significa diversión ¿Entiendes? Crecimiento Persona Que te sientas bien Yo lo que quiero Es que la gente Se sienta bien Cuando escuche Una canción Mía Que se identifiquen Porque eso es lo que Yo he logrado Con la música Yo con la música He logrado Mucha gente Que Hay quienes dicen Que no creen En la amistad Y tal Pero yo sí Cuando una persona Me saluda a mí En la calle Y me dice Mira, escuché Una canción Suya Y ese es una persona Amigo mío Eso no significa Que yo lo voy a estar Fatigando todos los días Para estar pidiendo Que me dé plata O sea, simplemente Hay un punto ahí Que es muy valioso Que nos va a unir Entonces Mi propósito Es la unión ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!